Estamos empezando a hacer el trabajo de adecuación y se va a empezar precisamente con todo este trabajo en poner puestos de control de peso, de precio y de calidad de los productos. En los principales centros de abasto de nuestra población potosina, de nuestro municipio, se van a poner estos puestos de control de peso y también van a poder realizar sus denuncias en la vía de manera oportuna. ¿Va a ser todo el tiempo o solo fines de semana? Lo vamos a ir valorando de acuerdo al personal que tenemos y va a ser los días de mayor abastecimiento que es fines de semana o van a ser puestos permanentes. ¿Se va a diferenciar que hay balanzas y romanas salteadas? Tenemos los decomisos, tenemos las multas y correspondientes mediante recaudaciones y en esta feria de aquí de la plaza pueden diferenciar, se va a explicar cómo identificar las balanzas o romanas que están adulteradas o en mal estado.